Bueno, pues les presento una jarana que siempre le pedí a Rodrigo, de cinco órdenes, porque pues mis dedos son muy delgados, entonces para poder aprovechar mejor la cuerda, son cuerdas entorchaditas y es una jarana de melina, una madera que me gusta mucho porque es muy sonora y se siente muy suave. Y bueno, voy a hacer una breve presentación del sonido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.